Está muy feliz, es normal, están pasando una buena temporada y él es feliz, está jugando bien, yo también soy feliz, todo está perfecto, todo está lindo. Es importante ahora terminar bien la temporada y después vamos a ver, creo que no tenemos ningún problema. Pero es verdad que ahora él está solo pensando en terminar bien la temporada y creo que en un mes, en dos meses vamos a encontrar una solución por todo.